Hola mis amigos y amigas de este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir estos momentos, estos ratitos de reflexión y sobre todo de ponderación sobre la palabra de Dios, sobre la revelación de Dios, sobre la tradición de la iglesia y sobre todo la doctrina que la iglesia nos imparte como madre para que nosotros podamos vivir nuestra vida agradable a Dios. Y para mi siempre es un placer el compartirlo y no puedo dejar de darle las gracias porque ustedes tienen el dominio, ustedes tienen ahí el control del televisor y pues pueden cambiar. Y el hecho que me permitan quedarme con ustedes es para mi siempre una bendición. Así que gracias y sobre todo por los correos, por los mensajes, por sus llamadas telefónicas que a veces hasta digo Dios mío, están lejos como Chile o México, Venezuela, Uruguay, que me han llamado todos mis hermanos hispanos que viven aquí en los Estados Unidos. Y que muchas veces y que muchas veces y que muchas veces y siéntase libre cuando yo pueda humildemente dentro de mis pobres limitaciones. Yo haré todo lo posible por un buen consejo y me ha dado mucho alivio y mucho consuelo el poder ser para ustedes algún tipo de ayuda en los momentos que me han llamado para consultarme alguna situación o simple y llanamente para saludarme o para darme una intención por un familiar o una situación de familia. Aquí estoy para servirles. Somos familia, no nos conocemos físicamente, pero a nivel de corazón y de alma ya somos familia. Así que que Dios me los bendiga y me los guarde y sigamos orando los unos por los otros. Y como siempre hacemos, vamos a comenzar nuestro programa con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. Cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como siempre estamos haciendo en esta serie de programas que estamos haciendo dentro de nuestro programa de Mientras el Mundo Gira, estamos tratando de darle un poquito de reflexión y profundización al tema de los mandamientos. Yo me he quedado con la palabra tradicional, ya les recuerdo que les he dicho en varios programas que hasta el siglo XV se hablaba del decálogo, de la palabra de la palabra de vida que Dios nos había impartido a nosotros su pueblo en las montañas santas del monte Sinai. También hubo una teofanía, hubo una manifestación de Dios y donde Dios nos propone un pacto, una alianza. Esa palabra tan linda, alianza, yo les expliqué lo que era. Y en la proposición había, si ustedes quieren y desean ser mi pueblo y que yo sea su Dios, esta es la proposición. La proposición era diez palabras de vida que hemos estado pues hablando de ellas cada una. Desde, comenzó con San Agustín en el siglo XV ya para acá, se estructuró y es lo que entonces se empezaron a rimar. Y ahora le llamamos los diez mandamientos, que era lo que uno hacía antiguamente que se los aprendía de memoria y cuando uno sabía los diez mandamientos, el acto de construcción, el credo, Padre Nuestro, Ave María y Gloria y una catequesis básica, entonces que uno podía hacer su primera comunión. Es lo que se llamaba la catequesis, es decir, el catecismo que nos llevaban o nos los impartían en nuestras escuelas. Hoy en día, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos dejó este legado, el catecismo de la Iglesia Católica, este texto que yo tengo, el texto oficial latino de 1997, es un legado. Y la idea es profundizar en cada mandamiento, en cada palabra del decálogo, para poder sacar todo lo que necesitamos para entender que no son cosas, no son mandatos, no son prohibiciones, porque todo, ay no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, sino que son palabras de vida que van en función del ser humano, porque aún los tres primeros que tienen que ver con Dios, como es adorar a Dios, solo a Él lo adorarás y solo a Él servirá, no tomar su nombre en vano, santificar el sábado, el domingo en el caso del cristianismo, los tres primeros que iluminan los otros siete, siempre todo esto va en beneficio de la persona, del ser humano. Y ahora vamos viendo, ya vimos el cuarto mandamiento, y hemos ido viendo poquito a poco cada uno, y tratando, y siempre les digo, lo estoy invitando a todos que también tengan con ustedes el catecismo, uno debe tener muy cercano a uno, primeramente la Biblia, la Biblia que es la palabra de Dios, es importantísima, toda la vida de la iglesia sale de la palabra de Dios, que está contenida en la Biblia, pero después de la Biblia debe tener uno el catecismo, ¿por qué? porque el catecismo es una recopilación de las verdades de fe, que son deducidas de la palabra de Dios, lo que ha hecho el catecismo es recoger lo que está contenido en la palabra de Dios, formalizado y dándolo para que usted lo tenga, y especialmente hoy en día que hay tanta cosa nueva, entre comillas, donde uno tiene que tener una respuesta, no las situaciones que estamos viviendo hoy, muchas de ellas no las teníamos hace 50 años, por eso es muy importante, como digo yo, meternos dentro de cada uno de estos mandamientos, para poder hacerlos actualizarlos, hacerlos parte de lo que hoy sabemos y deberíamos de saber, para poder nosotros dar nuestro testimonio de fe, una persona ignorante dice que la ignorancia es atrevida, y por eso usted ve que se dicen cosas, se hacen especulaciones y un montón de cosas tontas, precisamente porque la gente no tiene una formación, no tiene una información, y cuando no está informado, no está formado, y cuando no está formado, es una persona muy ignorante, que entonces comienza a hablar de lo que no sabe, y dice o medias verdades o no dice la verdad, y entonces pues tenemos el panorama que muchas veces nos encontramos, inclusive en noticieros, en publicaciones, que a veces uno dice, pero como una persona universitaria, profesional, puede hablar así, porque está hablando de lo que no sabe, y mucha gente prefiere decir un disparate, a decir sobre esta materia no puedo opinar porque no lo sé, no, hoy en día usted dice lo que quiera, y entonces después se lo están citando, pero como usted va a citar a una persona que no tiene la formación para estar dando una respuesta formal, y sobre todo educada e instruida, por eso es que estamos haciendo esto con ustedes, pero como les decía en los programas, hay que leerlo conmigo o con usted, con su familia, para poder entonces darse cuenta, hay muchas cosas más, pero estaríamos aquí días y días, y no era la idea, sino es darle lo más elemental, para por lo menos, como digo, abrirle el apetito, abrirle el apetito, y que ustedes después en grupos, con su párroco, con el diácono, con una religiosa, con un grupo de laicos, hoy mismo el mandamiento que vamos a estar compartiendo es no cometer asadulterio, y este es muy bueno para que el grupo de matrimonios de su parroquia, de su comunidad, coja este mandamiento y lo despeluce, lo hace con la carne, la vaya haciendo tiritas, para poder entonces entender el núcleo de lo que el Señor nos quería dar, al darnos esta palabra de vida, entonces pues, hoy comenzamos, con este mandamiento, no cometerás adulterio, que es el sexto mandamiento, que muchas veces, y es una, que hago un paréntesis, tenemos que hablar de todo esto como si fuera un todo, a mucha gente ha dicho esto y no carece de sentido, que muchas veces ha hecho mucho, mucho, mucho capié en este mandamiento, y yo vuelvo a repetir, esto es un todo, porque muchas veces la gente dice, pero parece como si no hubiera más mandamientos, porque siempre están hablando del sexto mandamiento, lo que pasa es que como el sexto mandamiento, tiene que ver mucho con la sexualidad y demás, pues muchas veces se ha hecho mucho hincapié, especialmente cuando hay jóvenes y demás, pero yo creo que es un error, yo creo que uno debe seguir la secuencia, porque precisamente el adorar a Dios, es rendirle todo el homenaje, y el respeto que se merece, el honrar su nombre, con lo que digo, con lo que hago, con lo que soy, y sobre todo ser suyo, y adorarlo y celebrarlo en la lituria, que son los primeros tres, yo creo que ya le da una tonificación a todos los demás, y cuando llegamos al sexto, lo ponemos en la luz que imana de los tres primeros, por eso es tan importante reflexionar, y verlo en la secuencia que están, porque San Pablo nos enseña y nos dice, que nosotros por ser cristianos, y yo diría por ser humanos, somos templos de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, cuando Dios nos fue a crear a nosotros, Dios se miró a sí mismo, y nos crea a imagen y semejanza suya, esto ya de por sí es para uno, primero callarse, entrar en un silencio profundo, y mirar la sacralidad del ser humano, que ahí entonces entra el no matar, como hablábamos en el último programa, y vernos a nosotros como lo que somos, que ahí entonces entra todo lo que es el amor a uno mismo, porque cuando Dios nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el prójimo como a ti mismo, yo tengo que ser, yo soy también mi prójimo, si yo no me amo, yo no puedo amar a los demás, y aquí entonces entra toda la cuestión de la baja autoestima, de la gente que está muy traumada, muy amargada, muy desalentada, muy deprimida, entonces esta persona pobrecita, no puede ser un punto de referencia para amar al otro, porque imagínense, si no se ama a sí misma, ¿qué va a dar? y es lo que les he repetido varias veces, yo no puedo dar lo que yo no tengo, si yo no tengo un amor a mi persona, no estoy hablando de un narcisismo, porque eso es una desviación, y una deformación del amor a uno mismo, es un amor sano, porque yo me tengo como que lo que soy, imagen y semejanza de Dios, al mismo tiempo nos dice San Pablo, que nosotros somos la ofrenda agradable a Dios, nosotros somos lo que Dios quiere como ofrenda, es muy hermoso cuando habla en Romanos capítulo 12, dice, ofrezcanse, como ofrenda agradable a Dios, ustedes son la ofrenda que Dios quiere, y yo me pregunto, si el ser humano hoy en día se ve como ofrenda, o sea, a veces nosotros hacemos cosas para agradar a Dios, y eso no está mal, pero más de darle cosas, aún cosas excelentes y buenas, lo que Dios quiere es a mí, esa es la ofrenda que Dios quiere, Dios me quiere a mí, que yo con todo lo que tengo y soy, sea ofrenda, y aquí está el fundamento, para este sexto mandamiento, que es no cometerás adulterio, que tiene que ver con la sexualidad humana, que es una parte integral de lo que somos como seres humanos, dice en el 23.31, Dios creó el hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó, Génesis capítulo 1, versículo 27, creced y multiplicados, Génesis 1.28, el día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre, eso mismo ahora, claro, ahora hay que estar, ser políticamente correcto, y hay que decir hombre y mujer, mujer hombre, pero aún en el idioma castellano, que es el que nosotros hablamos, nosotros, nuestro idioma es el castellano, el concepto de hombre, es hombre y mujer, porque va a su esencia, esto de estar diciendo, porque es hombre y mujer, es fruto de toda la dinámica, que se está llevando en el acabo de la sociedad, pero si fuéramos a hablar un correcto castellano, cuando uno dice, en términos generales, porque el hombre, en su quehacer humano, no hay que decir, el hombre y la mujer, el hombre, no, porque está entendido, que en el hombre está la mujer, y fíjense, que se está refiriendo, al momento de la creación, y está utilizando, el idioma castellano, en la esencia, de lo que vamos, al texto bíblico, cuando dice, Dios creó al hombre, cuando habla del hombre, entiende, sobreentiende, la mujer también, hoy en día, no se está haciendo, porque queremos ser políticamente correctos, queremos que todo el mundo se sienta aparte, que la mujer no se siente excluida, pero es que el término hombre, no excluye a la mujer, pero si es ofensivo, entonces se usa hombre y mujer, yo lo hago también, porque no quiero que las personas crean, que uno tiene algún tipo de machismo, o de todo, mi respeto, y sobre todo admiración, para las mujeres, porque tengo muchísimos colaboradores conmigo, que son mujeres, pero es que, se ha deformado esto de una manera, pero si vamos a ser, rigurosos con el texto, y los llamó hombre, en el día de su creación, la sexualidad, 2232, abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma, concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar, y de procrear, y de manera más general, a la actitud para establecer vínculos de comunión con otro, corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual, la diferencia, y la complementariedad físicas, morales y espirituales, están orientadas a los bienes del matrimonio, y al desarrollo de la vida familiar, la armonía de la pareja humana, y de la sociedad, depende en parte de la manera, en que son vividas, entre los sexos, la complementariedad, la necesidad, y el apoyo mutuos, creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal, de igual modo, al hombre, y a la mujer, el hombre es una persona, y esto se aplica, en la misma medida, al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados, a imagen y semejanza, de un Dios personal, cada uno de los dos sexos, es con dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder, y de la ternura de Dios, la unión del hombre y de la mujer, en el matrimonio, es una manera de imitar en la carne, la generosidad, y la fecundidad del creador, y con esto dicho, vamos a entrar entonces, en el tema como tal, hoy en día, estamos viviendo en una sociedad, muy erotizada, y ya yo les expliqué, anteriormente, y lo hago de nuevo, que hay varios tipos de amor, el amor más fundamental, es el amor eros, erótico, el amor que uno, desgraciadamente, es el más elemental, pero es el más popular, el más conocido, y el que más se promueve, hoy en día, todo está, estamos erotizados, estamos en una sociedad, totalmente erotizada, donde otros amores, otros conceptos, otra visión, de la vida, de la sexualidad humana, han pasado, pero bien, han sido relegados, a un segundo lugar, y todo, todo es erotizado, todo es una cosa, que da a veces, hasta acá, yo digo que uno se cansa, porque todo es, mujeres desnudas, hombres, esto, lo otro, a veces cosas para vender un carro, uno está viendo, cosas que no tienen que ver, pero, pero, ¿por qué? porque estamos, nos hemos quedado ahí, nos hemos quedado ahí, es una sociedad tan cruda, una sociedad que carece tanto del toque, del detalle, de la dulzura, de la ternura, del romanticismo, podríamos también, y nos hemos quedado con la crudeza, fíjense ustedes con las noticias, las noticias son crudas, hay que ver a la persona con el tiro en la cabeza, esto, o sea, es una cosa, hemos caído en esta aberración, y dentro de esa crudeza, pues ponemos el sexo, el sexo, que es una cosa sublime, porque imagínese usted, que si no hubiera sexo, yo no estaría aquí, ni usted me estuviera viendo, ustedes y yo, somos fruto, de la sexualidad de nuestros padres, pero, ¿qué pasa? cuando esa sexualidad, no está involucrada, no está unida, no está metida dentro, de todo un todo, que conlleva mucho más, que una relación sexual, entonces, comienzan unos problemas, de los muchos, que estamos hoy viviendo, en nuestra sociedad, por lo tanto, tenemos que darnos cuenta, de que todo no es erótico, pero, como le decía, el amor erótico, pero hay otro amor, que es el amor filia, el amor filial, el amor que nosotros, nosotros nos tenemos, como padres, hijos, familia, ese amor bonito, ese amor de la madre, del padre para sus hijos, de nosotros para nuestros padres, entre nuestros hermanos, la familia, ese amor de lo que usted siente, por su familia, por sus nietos, por los sobrinos, eso que usted siente, que hay mi sobrino, mi nieto, mi primo hermano, mi tío, que uno, cuando esté en familia, como uno se siente bonito, porque, porque estamos, es un amor que, que no tiene nada que ver, con algo, yo diría práctico, ni, ni, ni que uno recibe nada, a cambio, es un amor, ya muy puro, entonces viene el amor, ágape, el amor, de benevolencia, el amor que todo lo da, a cambio de nada, el amor de Dios, cuando uno, no está consciente, de la complejidad de esto, pues entonces, nos pasamos, lo que está pasando, que la gente hoy, y yo lo he dicho muchas veces, y lo voy a volver a decir ahora, cuando la gente dice, mira, fulano y fulano, hicieron el amor, y lo que tuvieron, fue una relación sexual, totalmente, totalmente, anónima, pues estaban a lo mejor, con tragos encima, a lo mejor hasta con una, un pase de cocaína, fueron por motel, fue solamente la parte erótica, emotiva, apasional, y una vez por la mañana, no saben ni como se llamaban, y si se ven la semana que viene, ni se saludan, y yo hago una exhortación, no digamos más, que fueron a hacer el amor, el amor no se hace, el amor nace, el amor se mata, pero el amor no se hace, el amor no es una cosa, el amor, es una energía, una fuerza, en la misma esencia de Dios, y cuando uno está en el amor, uno hace, precisamente, yo no le pido a mi novia, a mi novia, que se acueste conmigo, porque la amo, porque el amor, conlleva el respeto, la consideración, conlleva, sobre todo, el respeto, a la otra persona, y porque yo el respeto, a mi novia, la considero, la tomo como es, un regalo de Dios, en mi vida, yo jamás, le faltaría el respeto, pidiéndole algo, que en este momento, ella, no puede, y no me debe dar, porque nosotros, todavía no estamos, en una relación, para poder llevar a cabo, una intimidad sexual, eso es parte, de la bendición, acuérdese, que los creó, los bendijo, y después le dijo, que se multiplicara, usted no puede saltar, la multiplicación, y cuando yo amo, a mi novia, de verdad, yo no le pido, a ella, ni a él, porque a veces, son las mujeres, absolutamente, nada, que se salga, del orden prescrito, por Dios, precisamente, porque el amor, el amor, el respeto, donde hay amor, hay respeto, hay consideración, hay límites, hay controles, hay responsabilidad, donde no hay eso, hay solamente pasión, y la pasión, es pasión, que a veces, puede ser, ordenada, o desordenada, entonces, entramos, en toda esta gama, de lo que hoy, nos tenemos, entonces, yo les pido, por favor, que no sigamos diciendo, el disparate, este de, hicieron el amor, porque el amor, no se hace, cuando hay una relación, sexual responsable, dentro del sacramento, con la bendición de Dios, no es sino, una muestra, del amor, que se tiene la pareja, que dentro de las muchas, maneras de expresarse, una de ellas, es, con una, relación sexual, sexual, pero, de eso, vamos a seguir hablando, en este mandamiento, fíjense, por donde hemos ido, que es el sexto mandamiento, pero, venimos con más, en este, tu programa de siempre, mientras, el mundo gira. Pues de nuevo, aquí con ustedes, y antes de comenzar, porque quiero, acentuar, cuáles son las faltas, los pecados, contra, este mandamiento, del sexto mandamiento, quería, acentuar, el texto, que les había dicho ahorita, de Romanos, capítulo 12, porque me parece, que es un texto, que pocas veces, se cita, con respecto, a lo que estamos hablando, y me parece, que está en el núcleo, de lo que estamos, compartiendo, porque en Romanos, capítulo 12, versículo del 1, en adelante, un texto, que a mí me, más que me guste, me llama mucho, porque creo, que aquí, hay mucho, mucha sabiduría, para nuestra propia vida, cristiana, dice, así que, hermanos míos, les ruego, por la misericordia, de Dios, que se presenten, ustedes, mismos, ustedes mismos, como ofrenda, viva, consagrada, y agradable a Dios, o sea, como decía ahorita, que yo me presento, yo, todo mi ser, con todo lo que tengo, y soy, como una ofrenda, viva, consagrada, y agradable, a Dios, y dice, entonces Pablo, este es el verdadero, culto, que deben ofrecer, esto, pues, redimensiona, totalmente, la visión, que tenemos, sobre nosotros, porque, más que, que hacer cosas, por Dios, el culto, soy yo, el culto, soy yo, por eso, en la misa, yo me ofrezco, con el pan, y el vino, y entonces, después, dice el apóstol, no vivan ya, según los criterios, del tiempo presente, y cuáles son los criterios, del tiempo presente, los que yo estaba compartiendo, con ustedes, antes de ir a la pausa, un mundo totalmente, muy crudo, un mundo, muy indiferente, y un mundo, muy erotizado, dicho esto, pues, entonces, seguimos ahora, con el catecismo, y entonces, vamos a estar viendo, los pecados, que van, en contra, de, la castidad, la castidad, que, significa, la integración, lograda, de la sexualidad, en la persona, y por ello, en la unidad interior, del hombre, en su ser corporal, y espiritual, la castidad, es un don, hay que pedirlo, hay que cuidarlo, hoy en día, se ha hecho, bastante difícil, el ser casto, y cuidado, con el error, que mucha gente, muchas veces, comparte, que creen que, castidad es celibato, y dicen, no, porque la castidad, es para los curos, y las monjas, no, no, un momentito, nosotros tenemos, los sacerdotes, el celibato, eso es otra cosa, que es una, una de las, modalidades, dentro de la castidad, la castidad, se manifiesta, y se vive, de acuerdo, al estado, en que usted vive, pero, ojo, que los matrimonios, también están llamados, a la castidad, no todo, está permitido, o sea, lo que mucha gente, dice, y desgraciadamente, conozco hasta, grupos de gente, que están en grupos, matrimonios, dicen, bueno, mientras los dos, los dos estén de acuerdo, no, 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 pero, pues, los dos pueden estar de acuerdo, con algo, con algo, que no es propio, y no es casto, para la pareja, y aquí es donde viene, también, y me voy a tomar un momentito, porque muchas veces, han tratado, de negrar, y de, ridiculizar, a los matrimonios cristianos, que quieren vivir, una vida en santidad, entonces, decir que la santidad, y la castidad, lo que hacen es, rutinizar, y sobre todo, cansar, porque es siempre lo mismo, la vida matrimonial, de intimidad, entre los esposos, y yo creo que eso es, primeramente, volvemos a lo mismo, mentira, hay muchas maneras, de vivir una sexualidad sana, agradable, placentera, dentro de la pareja, viviendo la castidad, sí, desde el momento, en que hay, amor, caricia, cuidado, ternura, detalles, todo eso, hace que la intimidad, de la pareja, pueda tener, un placer, y un deleite, en su relación, como pareja, y aquí, yo exhorto, a que los matrimonios, busquen personas, psicólogos, sexólogos, cristianos, católicos, que hay muy buenos, para que les ayude, a vivir, una vida matrimonial, casta, que eso, no significa, ni que es aburrida, ni que no tiene sabor, ni tiene color, ni tiene, diríamos, encanto, porque son estas personas, que como están embarradas, quieren que todo el mundo, se embarre, y como están en cosas, totalmente a veces, aberrantes, quieren que todo el mundo, vaya por ahí, no se deje, como decía un anuncio, en Puerto Rico, sobre las drogas, no se deje, comer el cerebro, busque, porque lo hay, hay libros, excelentes, de autores cristianos, que hablan, de la intimidad, de la pareja, hay muchísima literatura, pero por eso, hay que formarse, formarnos, por nosotros, como pareja, los que son pareja, pero también, para que usted, le abra otras parejas, porque usted sabe, que el tema este, siempre se habla de todo, en cualquier boda, cualquier despedida, de soltero, en reunión de hombres, de mujeres, se habla de todo esto, y muchas veces, por no tener nosotros, una formación correcta, o nos callamos, y dejamos que se siga hablando, toda esa tontería, o, estamos ahí, que parecemos unos tontos, y dejamos que se hable, de cosas que no son verdad, por eso, es muy importante, que nosotros estemos, muy capacitados, y muy informados, y formados, sobre esta temática, entonces, estaba yo, hablando de ustedes, del, por eso, lo que es la castidad, y fíjense que cosa más linda, como habla, hoy el catecismo, que dice, que es, precisamente, la integración lograda, una integración lograda, de la sexualidad, de la persona, y aquí tenemos que hacer, un esfuerzo, todos, porque es que, muchas veces, no hay una integridad lograda, especialmente, hombres, que fueron introducidos, a su vida, de sexualidad, como hombres, por sus papás, que los llevaban, a prostíbulos, hay una generación, de hombres, que fueron, iniciados, en prostíbulos, que tenían prostitutas, precisamente, para introducir, a los muchachos jóvenes, a su sexualidad, imagínese usted, que usted descubra, su, su virilidad, en un lugar, donde, se comercia, con el sexo, y por muy buena, que haya querido, ser esa señora, o lo que fuera, con usted, usted, aprendió algo, que no tenía, que haber aprendido, en ese momento, en un lugar, donde no tenía, que estar, de una manera, totalmente distorsionada, y aberrada, yo les voy a hacer, una anécdota, yo tuve un compañero, de escuela, ya, escuela, secundaria mayor, y, el muchacho, bueno, un muchacho, que tenía su novia, un muchacho, que era de la, de la acción católica, que está, somos amigos todavía, todavía se acuerda de esto, y su papá, el pobre, fruto de su abuelo, fruto de, de, de su bisabuelo, de toda esta cosa, que nos, que nos había, que nos hemos pasado, unos a otros, y entonces, el muchacho, como él estaba, en la iglesia, de la acción católica, pues entonces, voy a ver si mi hijo es macho, que no sé cuánto, y lo llevó a un prostíbulo, y él iba muy, él iba muy rabioso, porque, en mi tiempo, uno, a nosotros nos mandaban, con las miradas, quizás usted, de ese tiempo, que te abrían los ojos, para las cosas, y, todas las cosas, que no, la disciplina, que nos tenía, y entonces, él llegó a este prostíbulo, el papá, lo conocían allí, ya usted sabe por qué, y entonces, él le dijo, quiero que me busquen, a la mejor mujer, para que a mi hijo, le introduzcan, y entonces, esa bobería, entonces, él dice, que esta señora, lo llevó, a una habitación, y entonces, él dice, yo estaba Willy, tan rabioso, y tan nervioso, que me eché a llorar, entonces, pero ahí, de control, le dice, mire señora, yo no soy ninguna, tonto, y digo unas palabras ahí, yo no soy esto y lo otro, pero yo soy hombre, lo que pasa, es que yo no, no creo, entonces, ella le dijo, fíjese que usted, es una mujer buena, en medio de toda su prostitución, le dijo, no mijo tranquilo, que te pasa, mire, yo soy católico, y yo tengo mi novia, y yo no creo en esto, pero mi papá, digo, no, siéntate ahí, no va a pasar nada, entonces, háblame de ti, que cómo es tu novia, dice que lo trató como una madre, como una madre, y cuando bajaban, estaban en un segundo piso, el papá le dijo, bueno, y qué tal, y mi hijo, que es un hombre, si su hijo es un hombre, aquí es el que es un salvaje, y un animal es usted, ojalá que yo tuviera un hijo, como el que tiene usted, eso sea un hombre, y le dio una rocea al hombre, ahí tienen, ahí tienen, o sea, hay generaciones de esto, y el papá pobre, creía que estaba haciendo una cosa buena, por su hijo, entonces, ¿qué sucede? que muchas generaciones, han entrado a esto, y han entrado a una vida, sexual, que no ha estado, como dice aquí, integrada, a toda la persona humana, ahí entonces tenemos la explicación, de las amantes, y de todo el adulterio, y de todas las cosas esas que ha habido en nuestros países, y siguen habiendo, porque es una deformación que tenemos en nosotros, que nos hace tanto daño, y hay que pedir al Espíritu Santo, hay que hacer un esfuerzo, nos tenemos que ayudar, para que nosotros podamos integrar, la sexualidad humana, y tener dentro de nosotros, una unidad, en nosotros que sea corporal, y espiritual, que mi sexualidad humana, esté integrada, de tal manera, que sea expresión, del hombre, y la mujer que soy, entonces, cuando esto, no está integrado, cuando esto no está, visto como Dios lo tenía pensado, para mí, entonces, comenzamos nosotros, a tener, desviaciones, que son, lo que conocemos como los pecados, contra el sexto mandamiento, la primera, es la lujuria, ¿qué cosa es la lujuria? es un deseo, o goce, desordenado, del placer venerio, es decir, el placer sexual, es moralmente, desordenado, cuando es buscado, por sí mismo, separado, de las finalidades, de procreación, la sexualidad humana, está puesta, dentro de la afectividad, o sea, tiene una finalidad, la finalidad, básica, de la sexualidad humana, es para que el ser, para que siga, la raza humana, porque imagínense, si no hubiera una sexualidad, y no hubiera toda la dinámica, que dentro de esa sexualidad humana, pues la gente, no tendría sexo, y no hubiera, se acabaría la raza humana, pero Dios, Dios hizo el sexo, Dios hizo el sexo, pero lo integró, dentro de una afectividad, ordenada, lo que acabamos de explicar, con la bendición suya, en sacramento, para que todo esto, tenga una finalidad, y una santificación, en las personas, que son recipientes, de todo esto, que están haciendo, ahora cuando es, sexo por sexo, indiscriminado, con fulano, promiscuamente, por aquí y por allá, eso es lujuria, y hace mucho daño, lo otro es, la masturbación, que es, la excitación voluntaria, de los órganos genitales, a fin de obtener, un placer venerio, esto es muy, importante, porque hay un momento, en la vida de la juventud, que hay unos episodios, el joven y la joven, los dos están, están encontrando, su identidad sexual, su, y experimentando, cambios y demás, y por eso, es tan importante, una sana, educación sexual, que debe de comenzar, en la casa, por mami y papi, no otras personas, las otras personas responsables, que puedan estar, ayudando, a los jóvenes, de la casa, los adolescentes, para que lo descubran, dentro de un marco, de sanidad, y de santidad, y el joven, muchas veces, los jóvenes, empiezan a experimentar, y hay que ayudarlos, que no caigan, en una, culpabilidad, obsesiva, a veces, los muchachos, como tienen, un momento, difícil, porque, están descubriendo, y la sexualidad, es fuerte, es una energía, como entonces, a veces, caen, frecuentemente, y hay que tener cuidado, los confesores, de, de ayudarlos a ellos, de no centrar, toda su vida espiritual, nada más, en este pecado, porque entonces, ah, pero si es que estoy cayendo, para qué confesarme, entonces, puede ser, que se alejen, de la confesión, el confesor, los directores, de grupos de jóvenes, deben de ayudar, a estos jóvenes, para que, primeramente, tengan una sana, educación sexual, se vean, como, personas, humanas, que tienen, un mundo, totalmente, complejo, pero fascinante, y, que vean, todo esto, que está, interrelacionado, y, y no, que se queden ahí, cuando yo pongo, ejemplo, si tengo, le digo, bueno, y tu vida de estudiante, tu vida de familia, como está tu vida, con tus hermanos, o sea, que el joven, se vea, como un todo, porque si se queda ahí, puede entonces, el diablo, que es malo, comenzarle, con una culpabilidad, obsesiva, y entonces, pues entonces, para qué me voy a confesar, yo sé, pero usted se confiesa, cuantas veces tenga que confesarse, siempre y cuando haya propósito de enmienda, y el deseo de no volverlo a hacer, pero ayudarlo, a poder atravesar esa etapa, y que no se quede ahí, porque el problema con la masturbación, es que deforma, la finalidad de la sexualidad humana, y entonces tenemos hombres casados, totalmente enviciados, en la masturbación, que ya se convierte, en una compulsión, en una obsesión, que muchas veces necesita ayuda, o sea, que, porque, que, porque está buscando el placer, en sí mismo, y no como la finalidad, que tiene la sexualidad humana, lo otro es, la fornicación, que es la unión carnal, entre un hombre y una mujer, fuera del matrimonio, no, no hay una relación, fíjense que relación sexual, sino, no hay, es la fornicación, el tener una relación sexual, por tenerla, es gravemente contraria, a la dignidad de las personas, y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada, al bien de los esposos, así como la generación, y educación de los hijos, además, es un escándalo grave, cuando hay, de por medio, corrupción de menores, desgraciadamente, hemos visto esto, con dolor para todos, en estos últimos años, el otro es, la pornografía, que esto es horrible, consiste en sacar, de la intimidad, de los protagonistas, actos sexuales, reales o simulados, para exhibirlos, ante tercera, personas, de manera deliberada, ofende la castidad, porque desnaturaliza, la finalidad, del acto sexual, y atenta gravemente, a la dignidad, de quienes se dedican, a ella, actores, comerciantes públicos, pues cada uno, viene a ser, para otro, objeto, de un placer rudimentario, y de una ganancia, ilícita, introduce, a unos y a otros, en ilusión, de un mundo ficticio, es una falta grave, y dice, que las autoridades civiles, deben impedir, la producción, en la distribución, de material, pornográfico, aquí las autoridades, del mundo, porque hay una, una proliferación, de pornografía infantil, que es algo, que clama ante Dios, y hoy en día, la sociedad, americana, de medicina, de American Medical Association, ella, puso la pornografía, cibernética, como una adicción, porque es algo, adictivo, la gente, con los celulares, con las computadoras, inclusive, hay gente, arrestada, por todo esto, y por qué, porque volvemos a lo mismo, que yo decía al principio, cuando la sexualidad humana, no está formada, está deformada, y cuando está deformada, esto es, un apetito, sin control, y cuando los apetitos, no se controlan, nos controlan, especialmente, la sexualidad, la otra es, la prostitución, la pornografía, la prostitución, fíjense que esto, es todo lo que usted ve, todos los días, en las noticias, la prostitución, atenta, contra la dignidad, de las personas, que se prostituye, puesto que queda reducida, al placer venerio, que se saca de ella, el que paga, peca gravemente, contra sí mismo, quebranta la castidad, a la que la comprometió, su bautismo, y mancha su cuerpo, templo del Espíritu Santo, la prostitución, constituye, una lacra, social, habitualmente, afecta a las mujeres, pero también, a los hombres, los niños, y los adolescentes, en estos, en estos dos últimos casos, el pecado entraña, también un escándalo, cuando son, niños y adolescentes, por supuesto, es siempre, gravemente, pecaminoso, dedicarse a la prostitución, pero la miseria, claro, el chantaje, y la presión social, pueden, atenuar, verdad, la culpabilidad, de estas personas, porque muchas personas, van a la prostitución, por necesidad, y aquí, hay que tener, mucha misericordia, porque, la prostitución, es algo, que ha sido, una lacra social, y mucha gente, fíjense, como nosotros hablamos, dice, esa es la profesión, más antigua del mundo, eso no es una profesión, hermano, eso es una, una lacra, eso es un, eso es una carga, que nunca, el mundo, ha podido quitarse, de encima, que mujeres, estén ahí, para que hombres, se sirvan de ella, ahora también, hay hombres, porque hay prostitución, masculina, o sea, servirse de una persona, o sea, la persona, no es un mueble, no es un, un artefacto, no es un objeto, es un sujeto, y entonces, la prostitución, es lo que sirve, para esto, de hecho, la prostitución, está muy ligada, también a la pornografía, porque, la pornografía, es un tipo de prostitución, también, y fíjate que todo esto, está una cosa ligada, con la otra, porque, una cosa, te lleva a la otra, es que cuando abres la puerta, ¿dónde paras? ¿dónde? Empieza con un muchacho, que no se ve a sí mismo, en su finalidad, no está integrada, a su sexualidad, empieza a, a deformarse, todo lo que es, empieza entonces, a ver revistas, a ver aquello, a tener relaciones, a fornicar aquí, a ir allá, va a prostíbulos, ve cosas, y cuando viene a ver, pobrecito, su vida es un asco, y no es feliz, no es feliz, porque, no es feliz, porque, no te da nada, porque en el momento, está el placer, y después del placer, ¿qué? es como todos los vicios, el fumar, el comer excesivamente, la gula, el alcohol, las drogas, eso, un placer momentáneo, y después, ¿qué? Conocí a una persona, que en su momento, que no estaba convertida, me decía, muchacha preciosa, dice, padre, yo voy, me acuesto con este, y al otro día, dice, yo me tengo como un asco, que yo me repillo, me cepillo, que me saco sangre, porque me siento sucia, claro, porque es que uno, no está hecho para eso, claro, llega un momento, en que la mente, la conciencia, se deforma, y entonces, empieza una deformación, de la conciencia, que ya uno, ni siente, ni padece, ya estamos en un estado, totalmente, espiritualmente, catatónico, entonces, hace falta, una intervención, de Dios, que, lo saque a uno, que lo despierte, de ese letargo, en que uno ha entrado, la violación, la violación, que eso es horrible, porque es, forzar o agredir, con violencia, la intimidad sexual, de una persona, y es muy importante, que nosotros, tengamos, conciencia de esto, pues, es importantísimo, que nosotros, entendamos, que, esto está hecho, para compartirse, con la bendición, de Dios, porque, si vamos al libro, de Génesis, todo comienza ahí, cuando dice, Dios los creó, a imagen suya, los creó, hombre y mujer, los creó, los bendijo, y después, le dijo, crezcan, y multiplíquense, fíjense, que hay todo, un ordenamiento, en etapas, en todo lo que constituye, la persona humana, y si uno sigue, esas etapas, uno puede, realizar, y sentirse, totalmente, armonizado, dentro de sí mismo, en no hacerlo así, en saltarse una etapa, en no verse, como Dios nos creó, yo no soy una cosa, yo no soy, un objeto, yo soy alguien, que cuando yo me miro, a mí mismo, yo puedo ver a Dios en mí, porque yo fui creado, imagen y semejanza de Dios, por mucho que yo lo diga, todavía, es que uno, se queda impactado, yo no soy bajito, yo no soy alto, yo no soy gordo, yo soy imagen, y semejanza de Dios, digas eso, muchas veces, no que estoy viejo, que estoy joven, que tengo arrugas, que no, no, no vaya por ahí, porque entonces, lo va a lamentar mucho, vaya por lo que tiene que ir, por la esencia de quien usted es, usted es imagen y semejanza de Dios, y Dios lo ha creado, de esta manera que usted es, y dentro de esa persona que usted es, hay una sexualidad humana, que Dios se la ha dado, porque a través de ella, y cuando ella está integrada, a quien soy, en mi parte humana y espiritual, adquiere una finalidad preciosa, usted tiene, le voy a poner un ejemplo, para terminar, los padres de Santa Teresita, del niño Jesús, que ya están beatificados, estos, este hombre y esta mujer, iban cada uno a ser religiosos, pero por razones de salud, no pudieron, y se conocen, y se casan, tuvieron cuatro hijas, una de ellas, Santa Teresita, del niño Jesús, doctora de la iglesia, ahora, Paulina, que es la hermana, también está en proceso de beatificación, los padres, un hogar hermoso, unas hijas lindas, todas fueron religiosas, fíjese, hubo relaciones sexuales, porque, como nacieron estas niñas, hubo un amor entre esos dos seres, impresionante, hubo una entrega, y un amor de ese padre, para con esas hijas, cuando quedan huérfanas, de madre, hubo una dedicación, por parte de la hija mayor, de Paulina, para con sus hermanas, en un hogar, hermoso, bonito, donde el papá, las tenía, las llevaba, las paseaba, todo, fíjese, que ahí vemos, es una familia, hermosa, Santa Teresita, de niño Jesús, es un vivo ejemplo, de lo que yo estoy hablando, con ustedes, entonces, se puede hacer, de otra manera, claro, y hay amor, y hay dulzura, y hay placer, y hay satisfacción, tremenda, porque lo hay, cuando lo hacemos, como Dios manda, cuando lo hacemos, como nos lo están proponiendo, pues, eso si es una vida plena, y la vida hay que, es para vivirla, y hay que ser, mentira, porque la mayoría, de esta gente, no es feliz, lo que pasa, que no van a dar, su brazo a torcer, nosotros tenemos, una propuesta, por parte de Dios, de ahí está, el decálogo, ustedes son mi pueblo, mi pueblo vive así, y cuando mi pueblo, vive como yo, les propongo, no solamente, tienen mi bendición, sino que tienen, también, su realización, personal, espero que esto, les haya ayudado, un poquito, como es mi intención, y recuerden, no dejen de escribirnos, siempre nos gusta, escuchar de ustedes, y sobre todo, saber, cuáles son sus, sus inquietudes, y sobre todo, con sus necesidades, y sus situaciones, para poder orar, por ustedes, escríbanos, a mundogira, arroba, ewtn.com, y acuérdense, de mandarnos, también su donación, la primera, la gran donación, de su oración, para que este canal, de televisión, pueda seguir, seguir llevando, el esplendor de la verdad, y también, su contribución material, porque aquí, no hay anuncios, solamente, está, la providencia, de Dios, y la aportación, que usted puede dar, que Dios, me los bendiga, me los guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y que Dios, me los siga, siempre bendiciendo, y recuerden, aquí estamos, para ustedes, en este, tu programa de siempre, mientras el mundo gira. Gracias.